¿No te da miedo que regrese? No sé de dónde lo sacaste porque ni tu papá ni yo te enseñamos eso, ¿eh? Papá es mejor que tú Te callás y no me hablas así ¿Y cuándo le vas a platicar a la nona? No sé, mi amor, no sé qué decirle ¿Qué quieres saber? ¿Qué te daba miedo cuando eras niña? A muchas cosas le tenía miedo A tú no Lo importante es no dejar que esos midos te ganen No dejar que te paralicen Entonces hay que olvidarlos Aprender a vivir con ellos No es mejor olvidarlos Uno vuelve siempre a los viejos sitios Donde amor A veces no se puede olvidar Y entonces comprende Cómo están de ausentes Las cosas queridas Por eso, muchacha, no partas ahora Soñando el regreso 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 Sí, teツ Gracias por ver el video.